... Bueno, contame qué te parece la resolución, ¿no?, disparada por el gobierno respecto de Feidartel, cuál fue tu impresión el día que te interaste. Me parece que es todo un manejo político, que más allá de que esté bien o esté mal el tema de que se venció a la licencia, ¿no?, o lo que fuera, parece que se tendría que resolver el Poder Judicial de última, pero no dejarnos en banda todos nosotros por un tema político clarín, digamos, el gobierno. Parece totalmente injusto y de última tendrían que pensar en el interés de la sociedad, en qué perjudica que se le renueve la licencia en todo caso, pero no tan abruptamente y de modo tan violento con los usuarios. ¿Y vos cómo calificás esa acción del gobierno, no?, violenta, intespectiva, ilegítima, arbitraria, ilegal. Sí, me parece un capricho de nuestra presidenta, que piensa tanto en nosotros que nos hace esto, una vez más. ¿Y cuáles son las medidas que vos tomarías? O sea, acá estás apoyando ahora el proyecto este, ¿no?, que se va a presentar en diputados por parte de la oposición, pero bueno, supongamos que no te dan más el servicio de Feidartel, ¿vos tomarías alguna medida por tu cuenta? El tema es que es muy costoso, porque yo podría iniciar un amparo, pero tengo que pagar un abogado, tengo que tomarme el trabajo de hacerlo y la verdad es que nos perjudica a todos. Es como complicado empezar a hacer juicios por esto. ¿Y ya te llamaron de otras compañías ofreciéndote servicio? No, no, por ahora no. Bueno, bueno, ¿tu nombre cómo es? Paula de Giacomo. Bueno, muchas gracias. No, no, no. ¿Despino tu nombre? Mi nombre es Juan Ignacio Weissman, soy estudiante de periodismo y tengo Feidartel desde que empezó, desde ese año. Bueno, ¿y qué pensás de eso, no? Espera, dame un segundo que... Gracias. 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 ¿Qué medida tomaría usted en caso de que el servicio de Fivertel no se le proporcione más a los usuarios? ¿Va a seguir con esta lucha? No, con nada. Me retiraría de Internet. Me manejaría como voy a estar. ¿No aceptaría otra empresa? No. ¿Y cómo califica esta acción del gobierno? Una ladronada. Una cabronada de cojuda que es por querer afanar las cosas. ¿Por qué no va a averiguar cuánto paga el señor López de impuestos? No paga un mango. Todas las máquinas de negocio que tienen las maquinitas no pagan impuestos. ¿Por qué no le va a cobrar a ellos? Eso no es un monopolio. Las máquinas. Pero si eso es de esta ferro de dinero. Bueno, y bueno, señora. Y bueno, pero bueno, que lo diga. Todo el juego, todo. Está bien, bueno. Es una mafia pura. Pero ella tiene que decir. Por supuesto. Por lo menos para que vea que la gente no es boluda. Pero cree que somos tarados. Bueno, ella cree que somos tarados. El pueblo está cansado. Esto es como salió en el diario y como estaban diciendo todos. Acá llegó Venezuela. Lo único que falta ahora es la bandera, que ponga la bandera de Venezuela. La tienen perdida. Y entonces están haciendo lo indecible para que vengamos a la plaza y le digo váyanse. Y se van a ir como si fueran los barriles del país. Y el pobre que venga atrás no va a agarrar todo. Y es más, te digo más, el gobierno le aceptó que compraran 5.000 líneas telefónicas para manejar en IP, telefonía IP. El gobierno los autorizó y ahora se los cierra. Son un ladrón. Porque no queremos que nos gobierne en la vida. Porque se termina la libertad de expresión. Porque se van a quedar con papel prensa. Bueno, veo que se vino con cartel, cable y todo, ¿no? Como decía la consigna. ¿Qué piensa de la medida que tomó el gobierno respecto a Fivertel? ¿Usted trabaja en la compañía? ¿Es usuario? Es usuario. ¿Cómo es su nombre? Arturo. Bueno, y Arturo, ¿qué le pareció la medida tomada por parte del gobierno? Absurda. Si hay un problema judicial o legal entre la compañía, que el gobierno le haga juicio a Clarín, pero que dejen a los usuarios de lado. Es decir, si el gobierno quiere perder su tiempo y Clarín quiere perder su tiempo peleando, un conflicto casi a nivel jardín de infantes, que lo hagan con su tiempo, pero no con el mío. ¿Al gobierno le molestan los monopolios cuando los monopolios no los manejan ellos? ¡Claro! 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 Este es el chavismo puro, este querido. ¿Vos tenés amistad? Disculpadme. Disculpadme. ¿Vos tenés amistad? Telefonía en Movistarter, ¿eh? No era la cara que le tenemos... ¿Sabés que nosotros estamos pagando, nos están descontando el 1% para mantener el deporte amateur? Cuando la presidenta dijo que con las ganancias de Pulvo de Primera, Pulvo para Todos, se iba a solventar eso. Y lo estamos pagando nosotros, los que tienen Movistarter, los que tienen Telefónica Pago. Que se vaya la ladrona. Es una ladrona. ¡Corrupción! Corruptos. 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 No es un charismo esto. Esto es un ataque a la libertad de expresión. No es ideal a esta señora, que es una chorra, esta señora es una chorra, que clausure los baños públicos. Lo único que le falta es eso. Todos los días inaugura una idioteza. ¿Cómo le vas a sacar los servicios de gente que tiene hace 10 años? Me parece que es un absurdo. Un usuario de Cablevisión y de Fiberten, ¿no? ¿Y cómo te impactó a vos esta resolución, esta medida que tomó el gobierno? Me parece una injusticia, digamos, porque ya no hacen lo que quieren, pero están dejándose en medio de comunicación de a poco. Y de a poco nos van dejando sin todo. Va a seguir avanzando y la gente tiene que hacer algo. Porque si no nos unimos todos juntos, vamos a seguir haciendo lo que quieren y en el 2011 nos hacen mierda. Yo pienso que la oposición no tiene que estar solamente unida cuando hay que pegarle a los carros. Yo pienso que la oposición tiene que estar siempre unida por el pueblo argentino y no solamente para pegarle a los Kirchner. Eso es lo que yo pienso, digamos. Ahora la oposición se une para ser figura, por así decirlo, porque está todo el tema de Fiberten. Pero así no, generalmente están peleando o discutiendo. Gracias. Gracias. Gracias a mucha gente y la hora de irte a la escuela. Gracias.